Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como quitar la sección de noticias que sale en los celulares Android Cualquier celular Android, en especifico aquí te voy a enseñar de un Android Motorola Moto G Pure Es decir de todos los Motorola, cual es la sección de noticias? La sección de noticias es la que sale de este lado, cuando deslizas el dedo hacia otra página Nos sale esta sección de noticias que se llama feed de Google Cómo quitar este feed de Google si tu celular es de gama de entrada como es mi caso Y pues quita recursos al sistema y puede ser que se te esté laggeando Miren este es un celular de entrada pero aún así se me laggea un poquito cuando yo entro al feed A esta sección de noticias que es feed de Google Cómo le hacemos para quitarlo? Simple y sencillamente nos vamos a la pantalla principal Le ponemos inicio aquí en la pantalla principal, vamos a dejar tocado Vamos a dejar tocado la pantalla y nos va a desplegar este menú Nos vamos a meter en configuración de panel principal Y aquí sale la opción que es esta de aquí hasta abajo que dice Acceso mediante deslizamiento Mostrar, déjenme decirles que dice Mostrar feed de Google en la parte izquierda de la pantalla principal Solamente lo seleccionamos y aquí dice acceso mediante deslizamiento Es decir cuando hacemos el dedo así Dice feed de Google, nosotros le vamos a poner en ninguno Y nos vamos a salir de aquí Cerramos ya la barra y deslizamos el dedo y vemos que ya no sale Miren, hacia acá no se puede deslizar Y con eso quitamos la sección de noticias en los celulares Android Cualquier celular Android pero pues si en tu caso sale diferente Pues ya te traeré de un Samsung, de un Android y de todo lo que Tipo de celulares para que tú sepas exactamente cómo se tiene que hacer Ya traje uno en el canal, aquí te lo dejo una tarjetita arriba Por si a ti este método no te funcionó Y pues eso sería todo con el video de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye Bye